Hola que tal amigos, les saluda su compa Luis David y como ya vieron en el titulo Así es, hoy vamos a estar abriendo el nuevo cereal que salio de Good Guys Exclusivo de la tienda FYI Tuve que ordenarlo por correo porque el FYI mas cercano me queda como a 1 hora 45 minutos Ya me llego hasta la puerta de mi casa El único miedo que tengo es que pudieran venir las cajas volteadas Porque obviamente lo que nos interesa a nosotros es la caja Después de que pruebe el cereal voy a querer guardarla Hace unos días vi que una persona también los compro en linea y le vino la caja hecha trizas Entonces ojalá no haya pasado lo mismo con los míos Aquí tenemos a mi asistente que me va a pasar el cereal ¡Orele wey! Y pues bueno me ordené dos cajas, así soy yo No sé, soy muy raro, me gusta ordenar las cosas dobles Entonces Vamos a abrirlas Vamos a ver que rollo Por si no saben El cereal de Trick or Treat Studios Que es el que ya tengo por aquí Que abrí también en un video Ese no tiene cereal Trae nada más como Esas bolitas que le ponen a los paquetes para que no se golpeen Te me olvido mencionar eso en el video Algunas personas me preguntaron que si tenía cereal No tiene cereal Es nada más de adorno Pero bueno esta si tiene cereal La caja pues veo que tiene algunas cosas diferentes Pero bueno vamos a ver Al parecer las cajas vienen bien O al menos la de arriba Se ve que viene bien Me pusieron aquí Papel de burbujas Ok chequen Bueno Tiene un pequeño golpecito aquí abajo No sé si puedan ver Tiene un golpe ahí Pero lo de enfrente Se ve que está bien Ahorita vamos a compararlo Ahorita vamos a compararla con la otra caja Pero vean esto es lo que tiene atrás Aquí tiene como un muñeco voodoo El muñeco de John Como pueden ver es como un Laberinto de esos que Que haces con una pluma Yo obviamente no lo voy a A rayar Vean me gusta el diseño de la caja Como le pusieron aquí Como el cuchillo de la película 1 Obviamente tiene sus diferencias Como les digo ahorita lo vamos a comparar Vamos a ver la otra caja Y esperemos que también venga En buen estado Ok parece que esta si viene En perfectas condiciones Yo creo que voy a abrir la que viene más golpeada Aquí te dice todo pues Y pues bueno Aquí están las dos cajas de cereal Vamos a abrir una Y vamos a probarla Voy a traerle otra caja para compararlo Para ver las diferencias que tiene Como pueden ver les digo Esta si tiene cereal de verdad Déjenme traerle otra caja Y vamos a comparar Y bueno aquí tenemos las dos cajas Aquí como pueden ver las diferencias Esta es la caja réplica Que es nada más de adorno Y esta es la caja que sacaron en la tienda FYI Que tiene cereal real Vean ahí están las diferencias Como pueden ver El diseño del dibujo es completamente diferente Lo volvieron a hacer Y aquí vean Como que tiene forma de muñequitos el cereal Este cereal Son puras Son puras rueditas Son puras bolas Épale Y pues bueno Aquí vean es más delgado Este es el del cereal verdadero La parte de atrás vean Cereal real Y la réplica de la película Aquí está el otro lado Y volvemos A la parte de enfrente Déjenme les enseño Para que vean Este no tiene cereal real adentro Esto es lo que tiene Tiene puro De esto adentro Para que suene como si fuera cereal Y pues bueno amigos Esas son las diferencias Ahora vamos a abrir uno de los cereales Y vamos a probarlos Para ver si están buenos Y bueno Ya traje el plato Vamos a abrir El cereal Vamos a ver Pum Y pum Sacamos Ahí está vean Bueno La bolsa se siente muy delgadita Como que no es plástico de cereal Por donde la abro Y bueno Vamos a servir El cereal Lo voy a atascar Porque si se me antoja Ahí está Y vamos a probar A ver a que sabe Pues bueno amigos Miren Acabo yo me los voy a comer No hay pecs Tiene como malvaviscos Como los que tienen los Lucky Charms Tienen como forma de luna Y Pues los de estos son así Bolitas Enfócate Jato Bomba madre Y bueno Vamos a probar ahora si A ver a que saben Yo les digo Están muy Muy ricos ¿Saben a que saben? Pues cómprenlos Para que se den cuenta No se crean Saben a los tricks Exactamente Igual a los tricks Tienen malvaviscos Ok Esta es otra figurita De malvaviscos Como cuadrada No se lo voy a enseñar Porque mi cámara No quiere enfocar Pero tiene como lunitas Y cuadros Están muy ricos Creo que me voy a cavar Una caja ahorita No, no se crean Es el cereal más caro Que he comido Pero Está muy rico Cuesta 10 dólares Cuesta 10 dólares La caja ¿Será de oro o qué? No, sabe muy rico La neta Les digo Sabe exactamente A los tricks Entonces pues Recomendado Oigan Les va a quedar La cajita de recuerdo Y van a comer Un cereal Muy, muy rico Este platito No me va a durar Ahorita le voy a dar tronco Le voy a dar A compa chocke No, no se crean No comparto Y pues bueno amigos Yo voy a seguir disfrutando De mi cereal Espérenme un ratito Y bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden Darle like Comentar Suscribirse Y prender la campanita Para que no se pierdan Ningún video Les saluda a su compa Luis David Ánimo raza ¡Woo! ¡Suscríbete!